sombrero de plumas indios cholones amazonía peruana siglo 18 los cholones fueron hábiles artesanos del arte plumario la pieza que observamos presenta un doble mestizaje ya que se trata de un sombrero de paja de ala circular forma propia de la cuenca mediterránea desde hace milenios y desconocida en américa hasta la llegada de los europeos pero recubierto de plumas una técnica generalizada en aquel continente y especialmente importante en el área amazónica el sombrero es por tanto una muestra de la pervivencia de antiguas tradiciones indígenas adaptadas a la cultura y la moda del momento